No entiendo que te vas a borrar la cabeza ni en cuarentena, venga tranquilo Gente, sé que esto no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con el video Pero ahí no te olvides tu buena idea que va a relacionar Relacionar Gente, sé que esto no tiene nada, pero nada que ver con el video Pero básicamente tenía una idea que va a revolucionar el mundo Una idea que vale millones Porque prácticamente el otro día me encontraba mirando mi serie de Flash todo tranqui Y de repente me puse a pensar ¿Cómo es que el personaje de Cisco fue el que creó una aplicación para detectar a un metahumano? O sea, cuando tú estás todo tranqui Bueno, si no sabes que es un metahumano Básicamente es una persona con poderes Entonces el personaje de Cisco creó una aplicación para que tú estés todo tranqui caminando por la calle Y de repente tú no sabes si la persona que es a tu costado tiene poderes Y es un metahumano Entonces él se vuelve a comenzar a vibrar, ¿sabes? Así de brrrr, brrr, brrr Y pues así es como de enteras que hay un metahumano cerca tuyo Entonces le dije No tenemos metahumanos aquí en la vida real Pero hay algo muy parecido Lo cual sería la gente con el COVID-19 O sea, no estamos tan parecidos Pero es lo más similar que tenemos Y entonces me dije ¿Qué pasaría si creáramos una aplicación En la cual si tú estás todo tranqui en la calle Tú no sabes si la persona que está al frente tuyo o a tu costado tiene coronavirus Y pues prácticamente de eso serviría la aplicación Que tú estás todo tranqui caminando Y si tu celular comienza a vibrar así Es que significa que la persona que está a tu costado o cerca tuyo Es que tiene coronavirus Y pues sé que no tengo lo necesario para crear esta aplicación No tengo las herramientas ni nada Pero hombre, si le da dosis de subirla a YouTube Y alguien la puede ver Y la puede poner en marcha Pues yo creo que se le diría muy bien Así que ya me voy parando Y vamos a empezarlo con el video Mierda Y para el video de hoy día voy a usar este filtro de Snapchat El cual te convierte en mujer Y pues vamos a entrar a Tinder y a ver si algún hombre se la cree De que somos mujer o yo que sé Y pues a ver cuántos acosadores traemos acá Básicamente para hacer la foto me tengo que quitar la gorra y Pues sí Tengo el pelo de una loca Básicamente Uf amigo Bueno Esto es una pequeña prueba de lo que tenemos Disculpen la mierda de mi celular Pero es que soy retrasado y lo rompí Pero bueno Ahí tenemos una prueba más o menos de cómo va quedando Y es que me veo Y tengo un parentesco a mi madre Tengo un pequeño parentesco a mi madre Y me da miedo Y antes de crearme mi cuenta de Tinder Primero voy a intentar restaurar unas cuantas fotos Para ver cómo queda Y poder publicárselos en mi cuenta de Tinder Y a ver cuántos caen Creo que una foto así no vendría nada más ¿Qué es eso? No amigo Yo diría O sea Ahí diría que esto pasa piola Prácticamente es como una mujer con cuerpo de hombre ¿Sabes? Es una mujer Es eso Es lo que es Es una mujer con cuerpo de hombre No sé No sé si alguien se la crea Espera Tengo una mega idea Mira En plan Aquí tengo unos cómics Que los puedo dejar así como que Aquí un abierto de DC Otro aquí abierto de Marvel Pero ya van a ver A esto me refiero Creo que no puede aprender nada más que eso Una chica gamer Una descripción Que es algo muy importante Yo creo que la canción esta La de las feministas Esa que dice Y la gulbando Y la mía Y el meditado Esa es verdad Me la he puesto de trabajo Y el kinesiólogo Hola estoy viendo Tus fotos Y esa me dice Que está muy guapa Amigo Que si se la ha creído Que si se la ha creído Alex hay un mensaje ¿Qué tal? Me llamo Alex Mucho gusto Cuéntame algo de ti Pregúntame y yo respondo Le vamos a preguntar a Alex ¿En qué trabajas? Nelson Te envió un mensaje nuevo Nelson Nelson Linda Mira Me están escribiendo Alex Y Nelson Alex Soy arquitecto de coordinador de operaciones En Cakemon O camón No sé cómo Coño se irá ¿A qué te dedicas? Yo vendo fruta Nelson Haciendo Trubándome Quiero dos milones Y una fresa En ese momento Pachi Sintió el verdadero Tango Bueno pero ya están maduros Eso no me lo esperaba Así que bueno Yo acabo por cocinar Ven y cocina Jonathan Esto tiene ganas de enfermo Hola mucho gusto Qué linda mirada tienes Amigo Amigo Me está dando miedo esto Qué miedo O sea La gente no tiene miedo Cuando usa esto de Tinder Alex Entonces son para comer ahora Alex Alex sí Está un poco necesitado A mi causa Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea grande Tengo una idea grande ¿Qué te parece si me llamas? Y coordinamos para que los comas Le voy a pasar el número De un pata mío A ver si Normalmente suele contestar Normalmente Normalmente un número Uy 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 Quiero ver el número De mi causa Quiero ver el número De mi causa Te mando el número De un pata mío Para ver si le llama O yo qué sé Normalmente este pata Suele contestar siempre Me acabo de dar cuenta Que eres familiar De una amiga bien cercana ¿What? ¿Cómo así? Te lo escribí por WhatsApp Te llamaste un ratito Pero parece que colgaste Lo siento Estaba más trovando Intenta de nuevo ¿Qué te parece si eres? Perú ¿Y tú? Perú ¡Uuuu! Cuánta coincidencia! Otra vez te llamé Y me acordaste Te estabas masturbando Y lo siento Es que violé tu foto Y no me aguanté Dale una vez más ¿Qué te gustan? La mujer es obvio Y a ti Las pingas No me acerco Ay, yo tengo No me acerco Algo de rec... Ahora no entiendo Pero poniéndome mi número Entonces eres directa de grano Interesante Entonces ¿Qué más te gusta Aparte de las pingas? Coger No entiendo ¿Qué te vas a por la cabeza? Ni en cuarentena Dejas tranquilas Ahí estamos, hacemos un poco de ejercicio Yo, Bachi 2014, 2014, 2020